Señor, ha llegado el final de este día, y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. En un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, no hay noche oscura para los que en ti esperan. Por eso no temo nada de lo que debe enfrentar, porque tú estás siempre conmigo. Tú eres mi consuelo en todas mis luchas y me das fuerzas para sacar adelante todo lo que me propongo. Contigo a mi lado, con tu espíritu como escudo y tu palabra como espada, podré hacerle frente a toda dificultad, ganar cualquier problema, enfrentar cualquier enemigo. No te vayas de mí, quédate siempre conmigo. Toma mi ser en tus manos, porque nada soy si me faltas. Perdona la flaqueza de mi espíritu, mis debilidades y mi falta de convicción, mis dudas, mis miedos y mis temores. Dame el valor para soportar las pruebas. Dame la fuerza de tu espíritu para no desfallecer frente a la adversidad, para no dejarme caer, para no dejarme vencer por las circunstancias duras. Quiero buscarte en medio de mis luchas y tener el valor para seguirte cuando me impongas retos duros. Quiero que me hagas necesitarte con tal fuerza que sienta que mi vida está en peligro si no te tengo. Estoy seguro que con el descanso que voy a tomar, tendré nuevas fuerzas para levantarme mañana con ánimos necesarios. Gracias por estar en mi vida. Te revelas con poder y me muestras tu amor en cada una de las situaciones que estoy experimentando. Eres bueno conmigo. No me tratas como merecen mis pecados, sino que me perdonas porque soy una creación tuya. Guárdame de todo peligro. Ayúdame a dormir feliz en tus brazos. Señor, abandono todo lo que soy en tus manos con infinita confianza, porque estoy convencido de que eres bondadoso con todos. Haces salir el sol sobre buenos y malos. No desprecias a los que se apartan de tu camino, sino que los esperas para darles un abrazo y devolverles su dignidad de hijos. Gracias porque haces nuevas todas las cosas, y hoy renuevas mi vida a esta hora del día. Que en esta noche sienta tu mano sobre mí. Que en todo momento esté seguro de tu compañía. Gracias por estar aquí. Te pido que cada miembro de esta familia esté cubierto con tu manto de amor. Solo tú le puedes dar a mi ser lo que necesito. Solo en tu palabra hay fortaleza, consuelo, sostén. Solo tú puedes regalarle sentido a lo que soy, a las situaciones que vivo, a las cosas que tengo. Te pido que durante este descanso pueda conservar la serenidad que nace de estar contigo. Que tu paz me acompañe y me dé vida. En tus manos pongo el descanso de hoy, para que ninguna preocupación angustie mi corazón. No permitas que los problemas me desvelen. Por eso los encomiendo a ti, porque eres mi guardián, y tengo la plena certeza de que no duermes ni descansas, sino que estás atento para protegerme y darme nuevas fuerzas. Para que mañana salga a luchar con valentía, creyendo que todo lo puedo en ti, que me fortaleces. ¡Qué grande eres! ¡Qué maravillosa es tu acción a mi favor! Lo que tengo y lo que soy, me los has dado tú. Gracias, mi Dios, por todo. Te amo y confío en ti. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor a nuestro empeño, de darle vida al día que fenece. Convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que en todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora en justa, e ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.